Un aplauso grande para el cumpleaños La luna salió más clara, la brisa pega más fresca Las aguas de todo río se están haciendo una fiesta Porque saben que Jaime cumple un año más de existencia Y yo con toda su familia vinimos a tu presencia Perdóneme compañero, quiero alejar esta brecha Ponar patas y maracas desde la llamora y venganza Un aplauso grandísimo que te escucho para los Jaime Hoy es su cumpleaños Con el que viva el compañero Un aplauso en el viva para el compañero, que viva el compañero Mañana será otro día Amigos hay medio año más que comienzan Le deseo felicidades Y muchos triunfos con cintrida y tranquilidad Cuando el lucero del día se oculta el cambio amanezco Y el robo por el mañanero Venga lo planta con fuerza Escucha al amigo Jaime Alguien que toque en la cuerda Es su familia bonita que le trae una sorpresa Una serenata bien frio Ya con la música llanera El banque y muchas de whisky para celebrar la fin hecha Bueno y el aplauso grande y bonito que sea para los Jaime Hola, 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 hola La brisa se siente muestra El sol se llama temprano y los pájaros en coro Alegres están saltando en esta noche bonita Todos te amores y damas en el nombre del creador Que tengo feliz cumpleaños Con arpas cuando hay manacas Las serenatas llegando Sienten color de alegría Para don Jaime lo canta mamón Todos Cumpleaños 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 Para el cumpleaños lo cantan amor, cumpleaños, se desean amor, y que el Señor te bendiga y muchos años de vida, como la pueda cumplir. Y que el creador te bendiga y te enmarme de alegría, queremos verte sonreír. Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un bocillito de martel? Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un bocillito de martel? Vecina, que amanecimos sin planta, que en la tienda ya no fríe, porque iba larga la cueca, ¿qué es por más tardar mañana? Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un bocillito de martel? Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un bocillito de martel? Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un bocillito de martel? Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un bocillito de martel? Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un bocillito de martel? Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un bocillito de martel? Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un bocillito de martel? Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá que si nos puede prestar un bocillito de martel? Vecina, ¿cómo le va a mandar amesan? Pero aquí en el capítulo me dejaba el pensamiento Sabrándose ser un cantante y algún día cantante un verso Acabó Bueno, ahí estaba A ver, chicas lo mandaron Ajá, ¿es ahí? Mira cómo estoy de alegre Amigos míos, debe ser de la emoción Dicen que vas a casar y te quiero brindar en tu honor Quiero que seas muy feliz Amigos míos, y que la luna y el sol Les ilumine el sendero con rayos de comprensión Que el pelo sea un arco iris Un arco iris de cernura y esplendor Los aros, los corazones Los corazones flechados por la ilusión Y el paisaje magnífico Son un escenario de amor Que el pelo sea un arco iris Un arco iris de cernura y esplendor Los aros, los corazones Los corazones flechados por la ilusión Y el paisaje majestuoso Con un escenario de amor Bueno, y la siguiente es para que baile don Jaime Así que va preparándose esto Una mujer que quiera don Jaime ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hija? ¿Mamá? ¿Prima? ¿Esposa? Que no vayan calentando, déjame calentando lo siguiente para que bailen En este día tan hermoso Amigos míos yo estaré con mi canción Es mi único regalo No soy más que un probador No soy más que un probador Cultivaré margaritas Y muchas flores con riesgo de cernura y esplendor Y muchas flores con riesgo de cernura y esplendor Y en su casa por cada triunfo una flor La guampa lina de seda Un par romance y el matiz de mi canción Como entiendan mariposas Como entiendan mariposas Conformarán un ciego multicolor Sus familias serán estrellas Siempre de eterno fulgor El pelo sea un arco iris Un arco iris de ternura y esplendor Los aros dos corazones Dos corazones flechados por la ilusión Y es un paisaje majestuoso Con escenario de amor Y se acabó ¡Bienvenido a los bailadores! Que salgan a la pista Como bailar vallenato Que salgan a la pista 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 ¡Bienvenido a la pista! ¡Bienvenido a la pista! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Bienvenido a la pista! 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 Corre por ti y da Ay, carmencia, cuanteste bajo la luna ¿Recuerda a quien te quiere como a ninguna? Ay, carmencia, cuanteste bajo la luna ¿Recuerda a quien te quiere como a ninguna? Si eso no quiere verte Escucha la 두 canta, recuerda lo carmencia Que sí está en la alma y llora Escucha la 두 canta, recuerda lo carmencia Que sí está en la alma y llora La gente baila La gente baila La gente baila La gente baila Si no lo delito no me muere la calma Gistó, muérez la portura, ser rojo con ella Suéltale palco con su abria Gistó, muérez la portura con su abria Suéltale palco con su abria Suéltale palco con su abria Suéltame palco con su abria Yo tengo una mujer rusa en la ciudad de San Martín Como una pedagógica de la cola hasta aquí Yo tengo una mujer rusa en la ciudad de San Martín Como una pedagógica de la cola hasta aquí Pero hay que beber y beber Tenía una bella que siempre por favor Con la voz alejó a la alma Pero hay que beber y beber Tenía una bella que siempre por favor Con la voz alejó a la alma Quizá fue la ponte por copia Por que le falta el estrio ¡La searcha y la correa! Quizá fue la ponte por copia Por que le falta el estrio La searcha y la correa Por que le falta el estrio La searcha y la correa Por que le falta el estrio ¡La searcha y la correa! Cada día avivamos Este juego que nos une y es pecado Cada día avivamos Este juego que nos une y es pecado Ironía de la vida De mala jugada del desnudo Estos vivos en el momento En el sitio equivocado Tu soltera bonita y yo casado Ironía de la vida De mala jugada del desnudo Estos vivos en el momento En el sitio equivocado Tu soltera bonita y yo casado Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo a mí Y hacerte reír Porque cantar, cantar, no van a hablar Porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo a mí Y yo hacerte reír Voy a cantar, 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 no van a hablar Porque seríamos felices Cada día en mi casa Hay lucesitas que van creciendo Hay lucesitas que van creciendo Son mi esperanza Cada día en mi casa Hay lucesitas que van creciendo Son mi esperanza ¿Cómo haría para marcharme? Sin tener ningún motivo Que el espíritu No pretendas hacer lo que no puedo Proponiendo a ver que todo sea misterio ¿Cómo haría para marcharme? Sin tener ningún motivo Sin tener ningún motivo Que el espíritu No pretendas hacer lo que no puedo Y yo propongo mi amor Que todo sea misterio Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo a mí Y hacerte reír De cantar, 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 cantar Lo van a hablar Porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo a mí Y hacerte reír De cantar, cantar, cantar Lo van a hablar Porque seríamos felices De cantar, 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 cantar A ver si se siente Ay, se siente Ah, se siente A ver si se siente Vala preparada Si bien me he insistido a algún motivo Tan especial para hacer una canción Si bien me grito a mi el odio Si lo dudas pregúntale al corazón Si bien me he insistido a algún motivo Tan especial para hacer una canción Y al grito a mi el odio Si bien me he insistido a algún motivo Y si lo dudas pregúntale al corazón Como no voy a decir que me gustas Como no voy a decir que es en tu atracción Si bien me he insistido a algún motivo Mi alma tranquila como sí Como no voy a decir que me gustas Como no voy a decir que es en tu atracción De la vida, de la vida, de la vida No voy a decir que es en tu atracción Como no voy a decir que es en tu atracción No voy a decir que es en tu atracción No voy a decir que es en tu atracción No voy a decir que es en tu atracción No voy a decir que es en tu atracción ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? En la luna primicia me seré enamorado Entre mis brazos te quiero dormir Ahora los escuchos, dice ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? En la luna primicia me seré enamorado Entre mis brazos quieres dormir Entre mis brazos quieres dormir Entre mis brazos quieres dormir Y soñar En la luna primicia me seré enamorado Entre mis brazos quieres dormir En la luna primicia me seré enamorado Entre mis brazos quieres dormir Con amor, con cariño y devoción Especialmente a mi padre Él es un hombre humilde y trabajador Barrandero y querendo tiene un carácter amable Esta canción la compuse con amor Con cariño y devoción Especialmente a mi padre Él es un hombre humilde y trabajador Barrandero y querendo tiene un carácter amable Padre, querido, tú que me viste nacer Y me conoces tanto como mi madre Hoy he querido dedicarte esta canción Para que sepas que tienes unos hijos grandes Padre, querido, tú que me viste nacer Y me conoces tanto como mi madre Hoy he querido dedicarte esta canción Para que sepas que tienes unos hijos grandes Padre, querido, en esta noche quiero dedicarte esta canción Con todo mi amor, con todo mi cariño Quiero decirte lo mucho que te aprecio Lo mucho que te amo Lo mucho que agradezco De tantos, de todos los buenos consejos Hoy puedo levantarme y frente en alto Porque soy una persona de bien Gracias a ti y a mi madre Por eso, Dios te bendiga Muchachos, regalen ese abracito a tu papito Y ustedes, familia, un aplauso bien fuerte Para esta familia, por favor Acá en mi casa donde vive mi familia Donde todo el mundo llega Hay un hombre responsable Me siento orgulloso de tener un compañero Que me corre de mis amigos Y al mismo tiempo mi padre Tengo querido que Diosito te pude Y te guíe libre de todos los males Sigue adelante, no detengas el camino Porque en el mundo tú eres irreemplazable Padre querido que Diosito te proteja Y te guíe libre de todos los males Sigue adelante, no detengas el camino Porque en el mundo tú eres irreemplazable Porque en el mundo tú eres el mejor padre ¿Qué tal esa canción, don Jaime? Dejadísima, sí, ¿no? ¿Qué es para usted? Bueno, por supuesto Bueno, primero que todo No me esperaba esto, pues Mi fecha de cumpleaños ahí mañana Pero pues tenía un viaje programado No se sabía si madrugada viajara Entonces pues no lo iba a pasar con mi familia Pero aprovecho la oportunidad para saludar a mi amada tía De darle las gracias Las enormes gracias Porque de verdad no me esperaba esta sorpresa tan grande Eres lo máximo tía Y mucho menos me esperaba Teniendo aquí a mi tocayo Jaime Amado Y dándome esa canción tan hermosa Que en alguna ocasión me la dedicó mi hijo Michael Una canción muy hermosa Se le corta a uno la voz Me disculpan Pero pues la alegría es inmensa Y pues muy amable a mi familia A mis hijos, a mi esposa, a mis padres Mi hermana, mi sobrino Me están acompañando aquí Y pues ya cumpliendo 50 años Y si Dios lo permite esperar a cumplir otros 50 Así nos dan la serenata de los 100 Que Dios nos dé mucha salud La verdad me fascina mucho la música llanera Ahí trato de tararear algunas canciones Pero volviendo al tema Muchas gracias Muchas gracias tía Amada No me esperaba esto Hoy no Pues de usted me espero muchas sorpresas Porque usted ha sido una persona Muy incondicional conmigo Muy chévere Es como una segunda mamá para mí La amo tía Muchas gracias Muy amable Y muchas gracias a todos Por estar aquí acompañándome Y muchas gracias aquí Al maestro Jaime Amado Y a su conjunto Muy amables Muy bella la sorpresa Tocayito para nosotros también es un honor Por supuesto con la preocupación Venir hay que aceptarle Canciones de nuestro inmenso llano ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 ¡Vamos!